Hearthstone, Heroes of Warcraft Básicamente lo que consta en este juego es simplemente hacer daño al otro con tus cartas, defenderte y ya está, no hay más La cosa es que aquí hay gordos obesos con granos y comiendo patatas, o sea me refiero a gente muy pro, o sea que no me meto con todos, no tienen por qué ser todos así, pero es una broma que hago Y bueno vamos a jugar, para lo que me había tocado antes la hostia puta, pero bueno, en fin vamos a jugar otra partida más Que sinceramente Mazos básicos, no se pueden cambiar, como os he dicho no se controlar muy bien lo que viene siendo esto, no se como, si se pueden cambiar los mazos o no No se, me hace gracia, piki 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 piki, venga Un juego que me ha llamado la atención a partir de un youtuber y un amigo mío, bueno Jogeta, que lo juega o, bueno por lo menos me dijo que jugaba a este y que está bastante bien Y la verdad es que engancha bastante a un ponente y no, vale ¡Hostias! Me va a reventar el ojete No tío, yo primero, no, que te follen tío, que te follen Ah tío, no, eh Me pregunto de dañar a todos los abirros en esta, me puede servir, esta me sirve de la... Así que, nada, no voy a jugar ninguna carta Primero el hecho de que no tengo puntos, pero bueno Esto, esto, gracias a esto he ganado yo una partida Que le he lanzado dos seguidos y ya está ya, lo he reventado Que me podrían tocar cositas de esta, ¿sabes? Porque todos estos tienen... ¿Qué coño es esto? Roba una carta y recibe dos puntos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que tiene cuatro de ataque, que me estás comentando, amigo Joder Che, que me quita cuatro del tirón Y si no, tres Voy a arriesgar Ay, tenía que haber utilizado esto La hostia puta, perdón, se me había olvidado Bien, a este me lo... Vale, guay, 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 guay Bien Me ha quitado 26, pero ahora veréis ¡Hostias! Ahora veis lo que voy a hacer Va a ser Flicky y esto dos a tomar por culo Esta se queda dos, por lo tanto En la siguiente ronda seguramente me la puedo cargar Que por cierto, está muy buena Aunque tenga patas de cerdo, cabra Rosado ¿Otro Murloc, tío? Bueno, no, no, es un guerrero No sé qué No puede darme... Eso sí ¿Eh? ¿Qué coño? Ah, ataque, vale Vale, vale, vale Vale, pues ahora lo que voy a meter es defensa Porque ya me han dejado 19 en nada En dos rondas, tres Y... Y sinceramente no me ha hecho puta gracia Cuatro, cinco, seis De hecho me revientan Me revientan todos Sí, me revientan de un golpe todos Vale, muchas gracias Vale, muchas gracias Ahora sí que me han reventado Estoy jodido Muy jodido Ahora me mete cuatro Me mete uno Me mete otro Y como remonte esto Pues soy el puto crack de este juego Pero en fin, como no lo voy a hacer De hecho me voy a quitar a la Pija de la puta esta Ah... Eh... Voy a meter a... Sí, voy a meter al tío este Porque necesito defensa Le iba a convertir en una oveja Pero... Contando que tiene cartas de mierda asquerosas De gordos Pues... Cuestan dos cristales menos Pero... Pero... Sí, no, ahí Frase del señor dos anillos, chaval Hay que cargarse a este Pero bueno Bien, 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 bien Bien, bien, madrefaka Ahora la cosa va mejorando Lo que viene siendo bastante Bien, 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 bien ¿Esto qué da? Eh... Cuesta en dos Pero no menos de uno Esto todavía no lo quiero utilizar Esto sí Ahora esto también Ahora sí que os vais a cagar hijos de zorra A esta Ah, coño Vale A tomar por culo A tomar por culo Bien Bueno, ya me he quitado a la zorra esa de en medio, tío Ahora como veis Él solo puede robar una carta A no ser que le toque la que tengo yo aquí Que le da dos cartas Que no sé por qué Ah, otro puto burlo ¿Por qué? ¿Cuántas putas cartas tienes, coño? Ah, me ha reventado Me ha reventado Y vale Vale, vale, vale Puf Joder A sacar a esto Y a darme dos cartitas más Sí, por favor Vale El gran El gran ogro este, tío Me va a salvar la life seguramente Por lo tanto Es que si no Me lo voy a cargar, tío Y si no Se lo van a cargar ellos Así que ¿Esto qué da, coño? Una cosita Eh, cuesta Anda y que te follen ¿Es un espirro? Joder, tío Tiene provocar el cabrón De verdad, tío De verdad Qué asco de Me suicido No, vale Qué hijo de zorra, tío Qué asco De verdad Por favor, que sea algo malo Caca Que la... No, tío Otra vez No, el sucubo No Qué bueno No sé si... No sé si sabéis De lo que se alimentan Los sucubus Que por lo que yo sé De sexo Así Ahí, sexo duro ¡Hala! Ataque en directo Bex, no te la juegues Porque como saque al gran ogro Te voy a dar por el culo Ahora es cuando voy a sacar al gran ogro Bien, bien Bueno Bien, no La podría convertir De hecho, la voy a convertir Ahora te jodes Puta A tomar por... ¡Oh! De verdad, tío Qué asco A tomar por culo Y... ¡Cómeme los huevos! Bueno Veinte de vida Que... Oye, no está mal Dentro de lo que cabe Ahora él solo roba Una carta Y yo tengo más Ahora tengo al gran ogro Que... En fin No No me jodas, ¿vale? Me cago en la madre Que parió A... 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 Al friki este de mierda Oh, de verdad Ahora sí que la vas a cagar Pero bien Te lanzo esto Te lanzo esto A ver qué carta Otro gran ogro Y... Un raptor Bien, bien Te voy a atacar directamente ¿Por qué? Porque me sale de los huevos Era este Se va a suicidar Bien, 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 bien La partida se remonta Vamos, chavales Uh Yo os he dicho Que soy bastante malo Jugando a juegos de cartas Pero bueno Aunque... En su día Como ya he dicho Jugué bastante a Yu-Gi-Oh Pero en fin Se ve que no ha servido de mucho Ah Ahí tiene las cartas especiales De los huevos En fin Eh, me he dado ¿Por qué me da...? Ah, vale Voy a callar A ponerme otro gran ogro Y... Ahora sí que sí Le voy a lanzar Oh La juego, eh Voy a lanzar esta dos Voy a meterle una hostia Grande Ahí le he dejado igual De tocado que yo Y ahora prácticamente La partida está ganada Ahora sí que sí, chicos Si no pasa nada Random He ganado Tampoco se puede decir Que me haya hecho mucho daño O sea, me ha reventado El ojete, eso sí Otro puto... Otro cabrón de estos Eh... Provocar Y provocar Vale Eh... Estoy mirando A ver qué puedo hacer, tío Estoy mirando un demonio Arrestado el cinco putos La madre que le... Vale, no he ganado Pero bueno Ahora ese me da Pago en la madre que le parió En mi turno ¡Uy, va! Esto... Os vais a cagar, cabrones A ver ¡Pum! 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 Muertesito No más No muere el cabrón Cómeme los huevos, tío Muérete ya, hostias Vale Ahora el... Yo creo Es que necesito atacar Al cabrón este Que... Son siete, siete, catorce Tomar por culo Y ahora sí que sí ¡Oh! Te he dejado a uno de vida, cabrón Toma Bueno, a uno de vida A tres de vida ¡Cómeme los cojonazos! ¡Cabrón! ¡Uh! Remontaje de partida No me lo puedo creer Roba una carta Y recibe dos puntos de daño Un murlo Que ya está perdida su partida Como no me saque un ogro de esto Sí, está perdida Se ha suicidado Vámonos Vámonos, chavales Bueno, no se ha suicidado Él me ha atacado a mí Y yo le he reventado ¡Bien! Vale, chicos Espero que os haya gustado Sinceramente subiré Muchos más vídeos De este... De este juegazo Porque me ha encantado El free to play Para que no lo sepa Y nada más Un saludo Y hasta luego Bye, bye